A esta reality vengo, claro. Ya vienes con todos. Es difícil, lo tengo que ver ahora, ¿me explico? Yo he visto alguna competencia de él en internet. Entonces vamos a ver ahora cómo va. A mí honestamente, yo siempre le he dicho, para mí tú eres un contenedor de la hostia. Sí, no sé, qué sé yo, por lo menos le meto. Que sí, hijo. Yo también te digo, es un poco pesado el tema de que solo... Viven del recuerdo. No, 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 no. Sí, ya está aquí. De solo esto, los tienen endiosados. Me hacen sentir como que compito mal, después que me he sentido siempre que compito bastante bien. No, porque lo que te digo, están muy pensando en el pasado. O sea, hasta a mí me... Yo sé que son buenos y todo, pero ya está. Miren en lo que son ahora, en basta del pasado. Cacha Gonzalo como entrenador. Estoy pensando en hacer casa y que van a entrenar con vos. Es simpático él. Es muy buena onda, se nota que es más grande también. ¿A ti te gustan los grandes? No. A mí me gustan mayores. A ti te gustan los de nueve, ¿tú dónde? No, muy bien. ¿48, más grandecito? Muy joven, 48. Ay, qué te gustan decir, 68 dijo la otra. Ya te fuiste para un extremo. A mí ya te dura muy pocos años de relación. En el amor no hay edad, no tengo límite. Y aunque sea muy mayor, me puedo enamorar. ¡Ah!